Este jueves Yo te amo Y si tú me dejas, yo me muero Y si ella se muere, adivine quién la va a acompañar en la tumba ¡Gentes! Le digo que si lo vendía un carro antes de las 7, me... Y chao A las 17.30 Hasta que la plata nos separe Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT